¡Hey! ¡Es grande! ¡Vamos a ser grande! ¡Ey! ¡Toma valiente! ¡Mi beso es bastante! ¡Wow! ¡Hey! Mi gente, un saludito muy especial para todos. Estamos acá con Urban Music Colombia contando la historia de la música urbana de nuestro país. Nos escapamos por acá a Plaza Mayor a compartir con las nuevas promesas de la música urbana. Y mera, mera cabrón, nos encontramos a nada más, nada menos que a Sly Fox, artista de 574. Slime Miro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va la música? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Saludos a toda la gente de Urban Music Colombia. Estamos por acá muy bien, contentos, mostrándonos toda la música que se ha hecho. El EP de Super Slime World, estamos trabajando full y lo que viene de aquí a diciembre va a estar muy, muy bueno. Y se está trabajando para superar el EP, o sea, ya listo, se hicieron varios juntes y música muy buena. Ahora hay que trabajar para hacer el siguiente peldaño y pues seguir haciendo el proceso y crecer cada vez más. Pero aún así hubo muy buena aceptación de las personas con lo que era perreo como tal, porque les hacía falta. Tenían sed de perreo, entonces muchas de las canciones fueron muy bien recibidas. Algunas, cuando ya pudieron abrir los bares y eso, la gente, uy, ya puedo beber, pónganme copa rota para yo poderme emborrachar. Bueno, como que qué ideas se vienen a futuro. Hay una que todavía no les puedo revelar de aquí a diciembre. Considero yo que es como la canción El Hijo, o sea, es El Hijo. Estamos mirando qué artista montamos como para que la repotencie y la idea es que sea un artista fuerte, o sea, que tenga bastante crecimiento. Al igual como lo han venido estando los otros que están dentro del EP, por ahí viene una con Philip Arias y estamos en sospechas de un artista puertorriqueño muy duro. Entonces, la idea es mantener así, como ese high de secreto, ya casi viene. Hay muchos artistas que empezamos, somos contemporáneos y se ha pasado un proceso muy bacano en el que a algunos se les ha dado un poquito más rápido que a otros, pero todos van, todos van y se generó una industria que antes no se le fichaba tanta atención. O eras grande o no eras grande. Entonces, todos estos pelados nuevos nos están pillando, nos están escuchando y se están haciendo logros, como lo dicen en Artistas Gigantes, para la cultura. Como por ejemplo, yo soy el primer colombiano en tener una canción con Cetangana. Y yo digo, pues artistas de la talla de Balvin o de Maluma y aún no tener como la oportunidad de hacerlo, yo me sentí orgulloso. Y al igual que otros, artistas como Philip con Maluma, Homie con Piso 21, mi hermanito Naovitz con pistas para Arcángel, Farina, nadie se imagina ese tipo de cosas. Entonces, se está haciendo un buen trabajo, se está haciendo un buen trabajo. Y yo considero que en menos de lo que esperen, ya no solamente va a ser Karol G, Maluma, J Balvin, Raycon, no. Ya viene una camada muy grande a dar su lugar y a seguir representando la bandera. Bueno, el rol del compositor. Hablo desde mi experiencia como compositor. Yo, pues, escribo todo lo mío y eso como que me hace encontrarme más a mí, pues tengo la oportunidad de plasmar realmente como me gustan mis cosas. Y hay muchos artistas así. Hay otros artistas que son mejores intérpretes que compositores. Entonces, es ahí donde necesitan como ese apoyo, ese empujoncito de otra persona que se dedique más a esa parte de composición. Ojo, no estamos diciendo que el compositor es el que, mejor dicho, le hace todo y pues va a pasar de que hay artistas que no hacen nada y el compositor tiene que hacer todo el trabajo. La idea es que el compositor se siente con uno y te apoye en el proceso para poder hacer esas canciones que marquen la diferencia. Entonces, muchas veces otros compositores tienen algo que te complementa o te puede potenciar o simplemente refrescar tu sonido. Entonces, es bueno escuchar y es importante tener ese contacto. Lo más importante considero yo que es aprender también a componer, no depender siempre de los otros, sino aprender a componer y con esos otros compositores que ya están de cualquier parte del mundo, apoyarse y refrescarse en lo que ya uno tiene como sonido. La gente normalmente consume las canciones y se las baila y las disfruta y nunca se preguntan o muy pocas veces se preguntan cómo se hizo, qué hay detrás, cómo nacieron estas canciones. Entonces, por ejemplo, Caliente, total, por ejemplo, Caliente nació de un freestyle que escribí una vez para Instagram y decidí tirar y bacano y la gente empezó a escribirme, papi, termínelo, eso es un tema, termínelo, termínelo. Pero es mi canción con la que abro los shows, entonces la gente se lleva como ese impacto porque es una canción perreo como del reggaetón de la mata, del que hace falta. Entonces la gente dice, uy, me gusta, es underground, es calle, se siente identificado. Entonces, Caliente, yo lo identifico como con un color rojo intenso, o sea, quema, quema, perreo oscuro, total. Entonces ahora, ya pasando del reggaetón, vamos a otra de mis raíces que es el Dancehall. Entonces, es ahí donde entra NPI, NPI yo me lo imagino, sigue siendo un color cálido, como entre naranja a verde, como muy jamaiquina, por decirlo así. Y el nombre nació justamente yo hablándole a Gigi por WhatsApp y yo, hey, G, ¿qué canción le vamos a, qué nombre le vamos a colocar a la canción? No sé, ¿qué te imaginas? Y él me escribió, NPI. Y yo, de buena, es que, sí, ni puta idea, no sé qué ponerle. Y yo, uy, papi, eso me gusta, déjémoslo así. Es que, no, 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 mentira, así está bueno, déjémoslo así. NPI, y es bacano porque genera esa atención, como así, ¿qué es NPI? ¿por qué? Y es algo también muy colombiano, como de, no, ni puta idea. Entonces, así quedó la canción, entonces, tiene ese sabor isleño, ese Dancehall, y ahí están como estos dos escenarios, caliente más perreo y NPI más Dancehall. Pues bueno, no, viene mucha música, vienen juntes con artistas increíbles de acá, locales, de la ciudad. Danila, vengo con, ahora que hablas del Arembí, ese es ahora Arembí que yo en la sangre. Por ahí vienen Arembís con Danila, vienen perreos con Danila, también viene un proyecto con Now, también un EP con Homie, estamos planeando muchas cosas y para este fin de año, como les digo, les va a dar un pequeño adelanto, pero es una fusión como entre reggaetón y música de diciembre, música como de parranda, es una cosa loca. Entonces, prepárense, porque eso es para discotecas, reggaetón montañero, pero, me parece que vienen muchas cosas brutales, y no solamente con artistas locales, sino que estamos siguiendo apuntando a artistas aún cada vez más grandes, y seguir generando más camino, más camino para andar. Un saludo muy especial para la gente de Urban Music, mucho apoyo, gracias por creer en este proyecto, y después se van a acordar de todos los que hemos pasado por acá. Ana Sirui, subieron en Urban Music, y ahora están por allá en las Grandes Ligas. Bendiciones.